En conferencia de prensa, el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna informó que hasta el momento en la entidad zacatecana se registran 17 contagios y una defunción dentro de la policía estatal, 8 contagios en elementos de la policía metropolitana, 3 contagios y un deceso dentro de la Corporación de Seguridad Vial y 16 contagios y 4 decesos en personal de prevención y reinserción social. Y algo que nos preocupa mucho, también debido a la difícil situación en el tema de violencia que está azotando a nuestro país, pues es el que se contagien nuestras corporaciones. Esta diapositiva nos muestra cómo tenemos al día de hoy 17 policías estatales que se han contagiado, de los cuales lamentablemente ha habido un deceso, de la policía metropolitana que funciona en esta zona conurbada llegando hasta Fresnillo, han sido ocho compañeros, afortunadamente ninguno ha fallecido y están en recuperación, de la policía vial, tránsito, tres contagios, un deceso, de la dirección de prevención y redactación social, Ceresos, un número grande de contagios, 16 y cuatro, cuatro lamentables decesos. Al final, tenemos al día de hoy de nuestras corporaciones de seguridad pertenecientes al Estado, 44 contagios y seis lamentables decesos. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva.